Y yo quería hablarles un poco cara a cara, corazón a corazón hoy en el programa y enseñarles un principio poderoso. Un hombre llamado T.F. Kinney me enseñó esto y lo derramó en mi vida y dijo quiero que lo enseñes. Y yo lo he encontrado revolucionario en mi vida y yo oro que algo que yo diga hoy sea una llave de oro que abra la puerta de las bendiciones del cielo sobre su vida. De hecho, es exactamente lo que va a pasar si usted escucha y obedece lo que estoy por compartir con usted. Este secreto se encuentra en el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo, trayendo su cosecha o gavillas. Qué poderosa promesa, qué poderosa revelación concerniente al incremento y la cosecha que Dios tiene para usted y cómo cosecharla. Aparentemente, según este texto, hay una diferencia entre semilla y preciosa semilla. Así como la palabra habla acerca de la voluntad de Dios y dice que está la buena, agradable y está la perfecta voluntad de Dios. Bueno, cuando se trata de semilla, está la semilla y luego está, ante los ojos de Dios, la preciosa semilla. Sabe, usamos palabras como bueno, mejor, mayor, excelente. Pero la palabra preciosa es una palabra que usamos para más valoable. Es casi como una liga y categoría propia cuando uno dice que algo es precioso para uno. Tiene, toma un significado más profundo, un lugar más significativo en su corazón cuando dice, cuando va más allá de que es bueno, es mejor, es mayor, es excelente, es grandioso. Y uno dice es precioso y Dios dice algunas cosas ante mis ojos, sus ojos que son preciosos para él. Realmente cautivaron su corazón y él nos da revelación en esta escritura acerca de cómo activar y usar el poder de lo precioso en su vida. Ve, hay un tremendo poder cuando uno desata lo precioso. Note lo que dijo. Lo primero que quiero que vea, dijo, irá andando, sembrando o llevando la preciosa semilla. Entonces, lo que hace que la semilla pase de semilla a preciosa semilla es cuando uno la suelta. Por eso es que cuántas veces lee en la Biblia que Dios dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dijo, es mi vara. Y Dios dijo, conviértela en una preciosa semilla, suéltala, tírala. Y nosotros leemos eso y lo pasamos por encima, pero la verdad es que esa vara fue lo único que Moisés tenía de su vida en el palacio con Faraón. Y ahí viene Dios a través de una zarza ardiente en el desierto y dice, así que te gusta mucho esa vara, por decirlo así. Y Moisés dice, esto es, ya he dado todo por ti, excepto esto. Y Dios probablemente estaba pensando, eso es precioso para ti, ¿cierto? Y sí, es muy precioso. Y luego dice, suéltala, suéltala, entrégala. Y vea esto, con el soltar de lo precioso, fue introducido en lo milagroso. Porque de repente, ese palo muerto se convirtió en una serpiente viva. Y esa serpiente eventualmente se tragó, la serpiente de los magos de Faraón. Y probó que hay un señor. Su nombre es Jesús. Hay un Dios. En un mundo de dioses múltiples, la cultura egipcia, hay un señor que se tragó. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Pero ese evento milagroso, sobrenatural, no hubiera ocurrido, a menos que él hubiera soltado lo precioso. ¿Le gustaría tener fe indudable? Dice que la manera de entrar en la dimensión de lo indudable, esto es lo que tantas personas no entienden, no entienden, no experimentan ese tipo de fe. Él dijo, tienes que soltar lo precioso. Y cuando suelta lo precioso, entra en la dimensión de lo indudable. La palabra indudable significa sin duda. La palabra indudable significa que tiene perfecta fe. Sin duda habrá cosecha. Sin duda será productivo y exitoso. Sin duda Dios hará un camino. Sin duda Dios vendrá y venderá la casa. Sin duda Dios lo bendecirá con suficiente dinero para ir a la universidad. ¿Cómo se entra en la dimensión de lo indudable? Uno toma lo que está en su mano y lo da a Dios. Lo suelta, lo siembra, lo libera. Mientras que mis huellas estén sobre ello, Dios no puede hacerlo milagroso. Entonces cuando suelta lo precioso, Dios lo introduce en lo milagroso, vea esto, y luego usted entra en la dimensión de lo indudable. Escuche esto. Pruebas pesadas significan confianza pesada. Entre más pesada la prueba que Dios permite que usted atraviese, más pesada la confianza que Él tiene en usted. Y cuando usted se aferra a Dios y se aferra a su fe y se aferra a su promesa, Dios dice, eso es precioso para mí. Yo recompensaré eso con lo milagroso. Pensé en la historia de Jacob y cómo él había perdido un hijo, José, y pensó que José estaba muerto, pero se había ido a Egipto. Y vino la hambruna y sus hijos fueron en búsqueda de comida a Egipto. Y ellos no sabían que era José, quien tenía todos los granos. Y José les envió un saco de granos y dijo, díganle a mi padre que si quiere más comida, que envíe al hijo de él, que él no había enviado. Y era Benjamín, el hijo menor. Y Jacob, el anciano, comenzó a llorar y dijo, oh no, ya perdí a mi hijo José y ahora voy a perder a mi otro hijo, Benjamín. Y él dijo, pero tengo que hacerlo. Y él soltó lo precioso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Enviaron carros de granos. Vea, él pasó de un saco de grano y la Biblia dice que Jacob levantó su mirada y vio los carros viniendo. Y yo creo que cuando usted le trae a Dios lo precioso, cuando le ofrece a Dios lo precioso, puede levantar su mirada de fe porque los carros vienen. Si está cansado del saco y está listo para los carros de bendición, entonces empieza a tocar lo precioso. Y cuando usted entra en lo precioso y sabe lo que estamos haciendo y lo que yo creo que yo estoy haciendo ahora es que estoy predicando y estoy diciéndole lo que la palabra de Dios nos enseña. Que a veces, no todo el tiempo, pero de vez en cuando el Señor viene y nos dice, yo no quiero lo normal. Haga esta oración conmigo. Ahí es donde está. Diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Señor, yo no quiero que mi vida sobre mis términos, sino que yo te doy la mía. Yo pongo mi vida, la entrego. Yo te doy mis preciosos hijos. Yo te doy mi precioso matrimonio. Yo te doy mi preciosa familia. Yo te doy mi preciosa vida. Yo he gastado muchos años, pero lo rindo todo a ti hoy. Yo te doy mi vida. Y si usted le da a Dios su preciosa vida y alma, hoy va a entrar en la dimensión de lo milagroso. Subtitulado por Jnkoil